Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, hace mucho tiempo que no hacemos algo así, ya que ahora estamos constantemente en directo, hacemos en directo, resubo las cosas y se me hace muy raro ahora hablar sin estar con nadie, interactuando con nadie, ¿no? Pero bueno, las viejas costumbres siempre son buenas y volvemos un poquito a estos vlogs que he preferido hacerlo así porque, bueno, sin más, no sé, he preferido hacerlo a la antigua usanza, entonces, usanza, no usanza. Bueno, la cosa es que hoy vamos a repasar un poquito lo que ha sido el 2020, esto quería traerlo en 2020, a finales de 2020, pero bueno, ya sabéis cómo son las cosas que a veces salen imprevistos y no puedes hacerlo a finales de 2020 o cualquier día, bueno, que tenías pensado, ¿no? Entonces, hoy vamos a repasar un poco todas las cosas que han pasado en 2020, evidentemente la más importante, ya sabéis todos, ¿no? El maldito virus de que todos padecemos, bueno, no padecemos, sino que nos está afectando en nuestro día a día Y luego, bueno, voy a repasar un poquito los juegos, películas, series, cómics que he leído y todas estas cositas, ¿no? Que siempre es interesante repasar un poquito, darme opinión Eso sí, iremos un poco rapidito por no estar cuatro horas aquí para que sea un vídeo un poco ameno porque la verdad que, pues, es que hay mucha, mucha cosa que comentar Y si queréis, me dejáis en los comentarios que algún día hagamos un directo hablando más específicamente cada uno de ellos o lo que sea, hagamos un directo ahí charlando un poco, ¿vale? Eh, pues nada, vamos a empezar. En términos generales, yo creo que para mucha gente ha sido un año de mierda, ¿vale? Sin rodeos, ¿vale? Ha sido un año de mierda. Para mí, yo creo que de lo que recuerdo yo, por lo menos de sensaciones, ha sido el peor año de mi vida Y no tanto por el virus, porque al final ya sabéis que los artistas nos metemos mucho en casa y tampoco es que salgamos mucho Pero, por ejemplo, a mí me ha afectado una parte bastante importante de mi vida que es, por ejemplo, el poder ir al gimnasio, ¿vale? Pues para mí, y sobre todo, esto lo dicen mucha gente que está en casa como artistas y tal Que el salir un poquito al gimnasio, ¿sabes? Es como nuestro desfogue diario, digamos Y es, joder, pues igual no salimos ocho horas al día, ¿sabes? Igual hay gente que, bueno, igual no, seguro que hay gente que sale mucho más Pero ese ratito diario, esa horita, hora y media, dos horas, da igual, diarias, son muy muy importantes Sobre todo para, evidentemente, para el cuerpo y para la cabeza, ¿no? Entonces, este año, bueno, junto con otras cosas que ahora comentaré Pues eso, el coronavirus nos ha quitado a nosotros esa parte O bueno, a ver, por poder ir, podemos ir, ¿no? Pero arriesgarme un poco, no tanto por mí, sino que yo pueda contagiar a otros, ¿no? Eso me jode bastante, si yo no pudiese contagiar a otros y si me pudiese contagiar yo solo, iría sin problema Tampoco me importa mucho, hombre, pues si me muero, pues yo, ¿qué quieres? Pues ha tocado, ¿no? Y me muero, pero, joder, pues afectar a otros, a mí eso me jode un poco más Y, pues bueno, ha sido duro, pero bueno, seguiremos un poco aguantando Tengo aquí un mini gimnasio en casa, ya sabéis, bueno, mini gimnasio, ¿eh? Tengo el comedor hecho medio gimnasio No os penséis que tengo aquí una mansión, ya veis mi habitación, que no cabe ni una mosca más Pero, pero bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Que un poco a mí me ha afectado más el coronavirus en ese sentido A otras personas, pues les ha afectado más en el trabajo A otras personas les ha afectado un poco más en X cosa, ¿no? Pues cada uno nos ha afectado en un, en un, en una cosa diferente, ¿no? Y luego, ¿por qué ha sido un año para mí tan, tan, tan malo aparte de esto, no? Que esto es un poquito la, lo que es la, la parte del coronavirus, ¿no? Pues ya sabéis que a finales de 2019 me lesioné la espalda Eh, bueno, no, me lesioné bastante antes Pero digamos que, o sea, la espalda me lesioné ya hace dos años Hace dos años Pero a finales de 2019 ese dolor de espalda fue pasando al brazo Y por último a la mano, ¿no? Y a la mano ya sabéis que es muy jodido porque yo trabajo con, con mi mano Entonces, eh, pues bueno, eh, pasó lo que nunca pensaba que iba a pasar, ¿no? Que no podía coger un lápiz, no podía coger, eh, no podía esculpir No podía dibujar, no podía ni siquiera tocar la guitarra que tengo por ahí detrás, ¿no? No podía, muchas cosas, ¿no? Y, y es algo que afectaba mucho, mucho Y ha afectado y afecta que todavía, eh, ahora por ejemplo he tenido una pequeña recaída Eh, pues afecta mucho a mi vida tanto en el trabajo como a mi vida, digamos, de hobbies, ¿no? Por ejemplo, como pues la guitarra o, o también esculpir es mi hobby y mi, mi profesión a la vez, ¿no? Entonces, eh, afecta mucho en ese sentido Entonces, ha sido un año malísimo porque he estado totalmente, uff Queriendo muchas veces esculpir, queriendo muchas veces hacer cosas Queriendo muchas veces, eh, pero incluso, ya digo, muchas veces incluso jugando, ¿no? Para pasar un ratito o lo que sea, no podía porque depende cómo apretaba el mando El, eh, bueno, los dedos como apretaba, pues también me dolían, ¿no? Y, buah, ha sido horroroso, horroroso, horroroso Ya digo, he tenido una pequeña recaída ahora a finales de 2020 Pero, eh, vamos, no tiene nada que ver con lo que tenía al principio de, bueno, al principio y a mediados de 2020 Entonces, yo espero, a ver, me ha dado un pequeño bajón Porque iba bastante bien, iba bastante bien, ahí un mes, dos meses bastante bien Y, pa, y otra vez un poco recaída, ¿no? Pero, pero bueno, yo espero, soy optimista o quiero ser optimista, ¿vale? Quiero ser optimista con esto y espero que en 2021 vaya mejor y se arregle por fin la malta a mano, ¿no? Y, por supuesto, la espalda también ¿Más cosas por las que ha sido un desastre 2020? Pues que también me he puesto esta cosa aquí Pues bueno, ya sabéis que, no sé, a mitades de 2020 o no sé cuándo fue, abril o marzo, no sé, o mayo No me acuerdo cuándo fue Pero yo, se me estaba torciendo los dientes, ¿no? Pero llegó un punto en el que se torcieron tanto los dientes que no podía cerrar la boca Que parece una tontería, ¿no? Ahora, diciéndolo parece una tontería Eh, no puedes cerrar la boca, a ver, pero, vale Si puedes cerrar la boca, pero te hacen contacto los dientes, vale Pues no pasa nada, que tampoco es nada grave Si es algo grave Os juro, os juro que es una impotencia terrible De verdad os digo, eh, o sea, parece una tontería, pero es una impotencia terrible el no poder cerrar la boca De verdad, eh, o sea, el hacer esto Esa tontería, ¿sabes? Pues, eh, no es tan tontería No es tan tontería, de verdad, de verdad os digo, eh De hecho, pasé un par de meses, me parece que fue un par... Sí, justo fue Sí, 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 fue en marzo, yo creo Febrero, marzo Febrero, marzo Porque me acuerdo que yo llamé a una clínica Eh, porque me dolía mucho, o sea, me dolía muchísimo, eh Eh, claro, estaba todo el día en contacto con los dientes Y tenía la boca destrozada, pero destrozada, eh Me dolía este lado, me dolía muchísimo ¿Este? ¿Este era? Joder, es que ya han pasado tantos meses O este, no sé, uno de los lados me dolía muchísimo Y llamé enseguida a un dentista porque estaba pasando fatal Y me acuerdo que me contestó súper borde Que si, que si, a ver si no me doy cuenta de que estamos en coronavirus No sé, y digo yo, sí, joder, pero es que me duele una barbaridad Llevo dos semanas que no puedo, o sea, que no puedo morder Entonces, claro, no sé si estaba moviendo todos los dientes No sé qué estaba pasando ahí dentro de mi boca Y me dolía una barbaridad, o sea, es que una barbaridad Y llamé y, bueno, el trato que fue, o sea, dije, venga, para casa Y me fui a otro, ¿no? Por eso me acuerdo, porque fue en el principio del confinamiento Y fue, fue la verdad, un principio duro, eh O sea, uf, entonces, bueno, ya digo Entre la lesión, lo del gimnasio, lo de los dientes, el aparato Ya sabéis, los que estáis siguiendo en el canal Que al principio con el aparato también me dolía mucho No podía hablar Ahora también tengo una goma Que se me ha rotado ahora mismo la goma Tengo que cambiarla Eh, he aprovechado para hacer el vídeo Cuando se me ha roto la goma Eh, pues, eh, eso O sea, que no puedo hablar Un año muy complicado O sea, muy complicado en todos sentidos Muy complicado Entonces, eh, pero bueno Bueno, ha coincidido, yo que sé Ha coincidido que todo esto Todo este barullo ha coincidido Que es, ha sido en un año concreto, ¿no? Y prefiero que sea un año desastroso, ¿sabes? A que un año me lesione la mano Otro año me lesione, o sea, me lesione Tenga lo del diente Otro año tenga, eh, yo que sé Otra cosa Otro año Espero que haya sido un año De esos desastres, ¿sabes? De, 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 de completo desastre De hecho, este año he hecho cosas Que yo ni me imaginaba Que podía hacer En el sentido de En el sentido de que Este año, por ejemplo Eh, mucha gente me ha dicho, eh Eh, joder, pues Ha subido menos trabajos Que el año pasado Y no sé qué Realmente este año Como he estado lesionado de la mano, ¿no? Eh, no Mentalmente no podía terminar trabajos Porque ya sabéis que los que trabajáis en esto Sabéis que hay que dedicar Una cantidad ingente de horas A, a un solo trabajo Para terminarlo Pues, eh, hablo de 100, 120 horas Depende igual Menos si es un trabajo más sencillo 80, 60 Pero, pero me refiero que Hay que dedicar Muchas, 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 muchas horas Horas a un trabajo Y yo con la mano Pues igual estaba una hora Y ya no podía más O estaba media hora Y no podía más O igual un día aguantaba tres horas Y, y ya entonces Me empezaba a oler, ¿no? Pero la cosa es que Eh, no podía Trabajar 8 horas seguidas 6 horas seguidas 10 horas seguidas Y era una frustración No poder terminar trabajos así No, era una frustración ¿Y qué he hecho este año? Eh, he empezado muchos trabajos Que de hecho Tengo varios de ellos Casi a punto de terminar Me refiero Están, están ahí En punto de calavero Pero, eh Tengo muchísimos trabajos Cosa que yo Nunca he sido capaz Pero me refiero mentalmente Yo cada vez que he empezado una cosa Ah, bueno Otra cosa es Profesionalmente Profesionalmente es un tema Que si ellos me dicen Hay que terminar tal día Pues se termina tal día Y no hay más cojones O sea, es así Pero me refiero En lo personal En lo que puedo compartir Yo con vosotros Y cosas así Ya me entendéis, ¿no? Eh, pues yo era de Empezar un trabajo Y terminarlo Empezar un trabajo Y terminarlo Pero ¿qué ha pasado? Este año, pues Con lo de la mano Pues, eh Mentalmente también He cambiado Digamos Y he empezado un montón De trabajos De hecho Os puedo decir Que tengo casi Unos 20 trabajos comenzados De los cuales 5 o 6 Están a puntito de caramelo De terminarlos Pero, eh Pero eso Ya os he dicho Que he tenido Una pequeña recaída Estoy guardando la mano ahora Porque el día 7 Ya haré un vídeo Aquí en el canal, eh De hecho Mañana pasado Tendréis un vídeo Pero el día 7 Empieza el Challenge De ArtStation Y me gustaría Que, bueno Yo voy a apuntar Yo voy a estar ahí En principio No me voy a apuntar Porque tengo un montón De trabajos Tengo un montón De cosas que hacer Y es una locura esto Pero ya sabéis Como soy No puedo parar quieto Y ahí voy a estar Entonces Este año Tengo Aparte de las cosas Que estoy haciendo Que iba muy justo de tiempo Y ahora con el Challenge Pues ya no sé Qué voy a hacer Pero, pero bueno Me voy a apuntar Ahí estaremos Y espero que vosotros También estéis por ahí Entonces Como balance De nuevo año Espero Yo espero Tengo la La esperanza De que la pierna También Que es una lesión Que llevo ya 6 años Con ella Mejore un poco Espero que mejore un poco La espalda Espero que ya se cure del todo Y la mano por supuesto En consecuencia también Espero que volvamos A hacer Bueno, vuelva a hacer deporte Como al nivel Que hacía antes ¿Vale? Que era un nivel Bastante alto Pero, joder No sé Es que necesito Esa parte de mi vida Y luego En tema de juegos Bueno, que yo A ver Es que Es que aquí Aquí Mira Por favor Decidme Decidme Por favor Es que claro Yo tengo aquí Decenas y decenas De unboxing grabados Pero sin subir Porque ya sabéis Que ya no No subo ese Contenido y tal Por tiempo Más que nada Por edición Y todas esas cosas No subo Pero Tengo un montón Y tengo aquí Uno nuevo A la familia Mirad Ya veis ¿No? Mira la pantalla Ahí Pues tengo este Nuevo de la familia Que me Me regaló mi pareja En navidades Y Y bueno Ya veis Ese es Entre uno De los unboxings Y además Ya me he pasado El Super Mario Odyssey Juegazo Juegazo Ya comentaré ahora Increíble Me he pedido también El Luis Mansion Tengo el Ah El Super Mario 3D All Star Que yo he criticado Y critico todavía Mucho el precio Lo que pasa Que he encontrado A un precio Más razonable Y he dicho Joder Tres juegos Es que además Después de jugar al Odyssey Me apetece jugar A los otros Es que Es que Nintendo Es Es Ah Tiene tantas cosas buenas Pero algunas malísimas Que es que Bueno Da igual Ya sabéis todos La polémica de ese juego ¿No? Y luego también me he pillado El Ah El Zelda El Zelda también No el Breath of the Wild Que ese ya lo tengo para Wii U Sino que El A Link Between No Between War No Si Between No No ese no No Link's Awakening Ese Ese Link's Awakening Ese Entonces Pues bueno Y además que aquí Que no sé si he hecho unboxing Yo creo que si hice unboxing Pero ahora me hago ganas de Sacar mi 3DS aquí Ya es que edición más bonita Impresionante Me encanta la edición esta Y jugar a los Sobre todo a los juegos Que tengo pendientes Que tengo por ahí A ver Bueno pendientes Estaba pasándome El Ocarina of Time El 3D Estaba pasándome En Mayoras más 3D Que ya me los he pasado Pero estaba volviendo a pasarme Y me ha entrado unas ganas De jugar de nuevo Porque para mi son Uno de mis dos juegos favoritos De la historia O sea El Ocarina of Time Es mi juego O sea Mi juego Estrella Y el Mayoras El siguiente yo creo O sea Me refiero Eso es como Terminator Para las películas O sea Terminator 2 Es mi película Y Terminator 1 Es casi mi segunda película O sea Es así Entonces bueno Ya veis que hay muchas cosas nuevas Hay muchas cositas Este 2021 También seguramente La PS5 caerá Digo yo Supongo Más que nada Os digo casi de seguro Porque tengo un vale Que tengo que canjear Y seguramente va a ir Para PS5 Además Bueno Tengo algunas cosas nuevas Es que tengo un montón de cositas Como por ejemplo También me regalaron en Navidades El Sekiro Que es un juego Que no me lo comprarán No porque no me gustase O no me llamase Sino que porque Hay que dedicar mucho tiempo Y es justamente Lo que no tengo Tiempo ¿No? Entonces Pero ahora Quiero juntar el Sekiro Con la PS5 Para que tenga cargas Más rápidas Que tenga una mejor sensación De jugar ¿No? Y tengo muchas ganas De jugarlo Tengo muchísimas ganas También me he comprado Un montón de Legos Para jugar con mi pareja Bueno Un montón de cosas Un montón de cositas Bueno ahí tengo Un Yoda también Mira espera un momento Vamos a ver Un momentito Un momentito Vuelvo enseguida Vale pues Ya estamos aquí Ya habéis visto Que ha sido enseguida Entonces Jack me dijo Quiero verte en Youtube Enseñando esto Pues venga Pues nos enseñamos Me regaló Ahí una tacita Bueno de estas guapas Ya veis Con Bu Y con Goku Ahí De las que Cuando metes calor Ya veis aquí Se cambia de color Yo no tengo ni una de estas Está guapísimo Esta taza O sea ya sabéis Que bueno Ya sabéis Que Dragon Ball Es una de mis debilidades Y luego tengo esto Que lo traigo con el mando Mira mira Fijaros Que guapo eh Ahí está Con el mandito de Xbox Que me encanta El mando de Xbox Es una barbaridad Vale Y ahí Mini Yoda Que es que El Mandaloriano Madre mía Madre mía Ha vuelto De hecho Decidme Mira Ya sé que igual Muchos de los que veis esto Igual sois un poco jóvenes O sea jóvenes Me refiero igual Adolescentes O 14-15 años O 13 O 16 No sé Pero los que seáis un poco ya Que tengáis 20 años Lo que sea No sé si os acordáis A ver que tampoco es tan lejano Me refiero Son 7-8 años atrás Pero os acordáis De aquel Star Wars 1313 Os acordáis De que controlábamos A un Mandaloriano Me parece que era Eh ¿Cuántos daríamos Lo que sea ahora Para jugar a ese juego Eh Viendo el Mandaloriano Es que la verdad Yo entonces Tengo que decirlo Estaba esperando Un juego de Jedi ¿Vale? Como el Jedi Fallen Order O lo que sea Pero es que ahora Viendo el Mandaloriano Me apetece mucho Ese juego de 1313 La verdad Es increíble Y Mini Yoda Es otro de los personajes Que tengo que hacer Mini Yoda O sea No hay discusión posible Tengo que hacerlo Y punto Entonces Bueno La verdad Ya veis Bueno Mis padres me han hecho Un montón de cositas Mi hermana Mi pareja Bueno La verdad que Servido Hasta arriba De cositas Y luego yo Autorregalos Que me he hecho Que me he hecho aquí Por todos sitios Pues ya veis Un poquito También Espera Otra cosita Ya que enseñamos Otra cosa que me han hecho Mis padres Un momentito Ya estamos de nuevo Aquí estamos Aquí estamos Pues otra cosita Es esto de aquí Jaja El Don Es el cómic De De Lologio Bueno Isaac Digo Lologio Porque es lo que Seguramente conoceréis La mayoría Lologio Pues tengo El Don Y me leí también Tengo el Taxus Vale Que son La trilogía integral O sea El integral de Taxus La verdad que Un cómic que me gustó Muchísimo 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 Y ahora Pues me he comprado El segundo Bueno me he comprado Mis padres Evidentemente Como he dicho Pero Pero eso La verdad que Bueno Lologio No va a haber esto Pero bueno Me refiero a que a mi Me voló la cabeza Y además ¿Sabes por qué Me voló la cabeza? Porque soy un Lector de cómic americano Sobre todo Y un poquito de manga Pero sobre todo Lector de cómic americano Y Y cuando veo igual Historias diferentes Mira También me volví a releer Después de Taxus Me volví a releer Sky Dolls Si no habéis leído Ese Ese cómic Brutal 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 De verdad O sea Increíble De hecho Esperad un momento Esto Por favor Este integral De Sky Dolls O sea Tenéis Tenéis que leerlo De verdad Es que es increíble Y Barbucci Es increíble El dibujo De Barbucci Quiero sacaros Alguna página Así A ver Guapísimo Guapísimo Y que me pasa Con estos cómics Que son más Cómics europeos Que salen un poco De eso Bueno ya sé que el don Es más Super heroico Con otro tono Diferente Pero es más super heroico Pero Pero estos cómics Que son un poco Diferentes Digamos La verdad que Es un aire fresco A la gente Que leemos algo En concreto Algo muy Muy específico Es un aire fresco Y yo lo leí Me voló la cabeza Entonces os recomiendo Mucho Tanto Sky Dolls El don Tiene una pinta Muy buena El dibujo Ha mejorado Parece mucho Y además Es tipo super heroico Pero Con distinto enfoque Digamos que Que los superpoderes No son del todo buenos O sea Me refiero Que no traen cosas buenas Sino que también Traen cosas malas Así Resumiendo Sin entrar demasiado En demasiadas cosas Entonces bueno Os recomiendo Tanto Taxus Como Sky Dolls Como el don Como bueno Estos todos cómics Un día podemos hablar De cómics y tal Pero bueno Ya he hecho la introducción Ya viendo un poco Lo que espero Para el siguiente año Pues Previsiones Que yo soy optimista Evidentemente Creo Creo Y esto es personal Que va a haber un 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 crack mundial Económico Vale Porque Después de la consecuencia De estar parados Tanto tiempo Mundialmente Pues va a venir Un crack Económico Algunos Vaticinan Que Que yo A ver Yo confío Bastante en ellos Porque aciertan Bastante veces Pero Vaticinan Que igual El crack Puede venir Antes de abril De 2021 Veremos Yo espero Evidentemente Como todos Que no pase Esperemos Porque Va a ser un desastre Para todos Para mí Y para vosotros Y para todos Bueno Para todos no Para los ricos Seguramente no Porque siempre los ricos Se hacen más ricos En estas situaciones Pero me refiero Para nosotros Para la gente normal Y corriente Pues seguramente Será malo Entonces bueno He hecho un poco La introducción Un poco el resumen Que yo espero Que sea un año bueno Yo creo que van a venir Cosas buenas Espero que un proyecto Que estoy preparando Ya salga este año Y nada Y ya traemos más Quiero traer más Gameplays al canal Es una cosa Que quiero Porque ya sabéis Que me encanta Mi canal lleva Bueno Yo llevo en Youtube Casi desde 2006 Casi se puede decir Que 14, 15 años No, 14 años En Youtube Es una burrada ¿Vale? Es casi vivir aquí Es que casi Es que yo no recuerdo Mi vida sin estar en Youtube ¿Sabes? Con este canal Llevo desde 2011 Si no me equivoco Con este canal Pero con otros canales Que tenía anteriormente Llevo desde 2006 Y la verdad Que pues eso O sea Que quiero volver un poquito A traer gameplays Y todas esas cositas Divertirme con vosotros Y bueno Ya veremos que pasa Pero intentaremos Hacer lo posible ¿No? Hacer lo posible Ha terminado un año horrible Espero que este año sea Bueno Va a ser duro este año No No Es que tampoco Tampoco traguéis palabras Como las de los anuncios Y todo Ahora va a venir un año increíble No sé qué Y luego de repente Vendrá la leche Y otra vez estaremos mal No Hay que prepararse mentalmente Para un año Que puede ser bastante malo Pero por lo menos Con unas previsiones Más optimistas ¿No? En cuanto a cosas personales ¿No? Yo ya sé que económicamente Va a ser malo Con el virus Vamos a seguir Va a seguir siendo Un año malo Pero por lo menos Vamos a ser optimistas En cuanto a nosotros ¿No? Luego igual Es un desastre Pero bueno Por lo menos Vamos a hacer unas previsiones Más optimistas ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces vamos a empezar A repasar ya los juegos ¿Vale? Vamos a empezar a repasar los juegos Hay muchos juegos que repasar No tantos como otros años Pero me he pasado unos cuantos ¿Eh? Me he pasado unos cuantos Eh... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es verdad! Tío Joder Parece Parece que los primeros juegos Que voy a mencionar Si... O sea Los pasé hace 14 años ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! Bueno Sí Pues bueno Empezamos Eh... Juegos que he comprado este año Y que no me los he pasado así Eh... Que los he comprado físicos Me refiero Porque luego digital He comprado un montón de juegos Que no... No me los he pasado Eh... No me los he pasado O he jugado un rato O lo que sea ¿No? Pero eh... Aquí hablo de los juegos Que he terminado ¿Vale? O sea que Los que menciono aquí Son los que he terminado Luego otra cosa es De los juegos Que pues igual juego Esporádicamente O tal Esos son otro tipo de juegos Que no los apunto ni nada ¿Vale? Eh... Compré el Battleborn Y el Overwatch ¿Vale? Dos juegos multijugador Que bueno Los compré simplemente Para tener la colección El Overwatch Lo compré simplemente Por la galería de personajes Eh... Ya sé que mucha gente Esto no lo entiende Pero bueno Ya os digo yo Que es por la galería de personajes Eh... El Taste from Borderlands Eh... Que lo compré Ah sí Lo compré Pero... Pero lo pasé Hace mucho tiempo O sea que ya lo tenía pasado Lo compré por tener la colección Porque me gustó mucho El... El juego De Total Games Eh... Os recomiendo mucho Comprarlo eh De verdad Taste from Borderlands De verdad Un juegazo Es de las aventuras gráficas Es de las aventuras gráficas modernas Que se dice Pero juegazo De verdad Increíble Mega Man 11 Que no me lo he pasado Me quedé en... En... En algunas fases finales Ya es un juego jodido Pero jodido Pero jodido O sea... Había un nivel En el que me atasqué En el jefe Y me atasqué O sea me refiero Que repetí doscientas mil veces El jefe Pero... Pero nada Y además ya sabéis Que cuando os mata el jefe Tenéis que volver al principio El nivel O sea es... Entonces lo dejé Me lo pasé casi todo Pero... Pero bueno Lo dejé ahí a mitades Porque me estaba desesperando Ya sabéis que Tampoco puedo estar Horas y horas y horas Y horas jugando Entonces pues bueno Estos juegos que requieren igual de Como por ejemplo Igual puede ser Sekiro O Dark Souls No yo por ejemplo La trilogía de Dark Souls Tengo muchas ganas de entrar A la trilogía de Dark Souls Pero es que no... Ahora no es el momento Porque... Yo igual tengo una hora Para jugar a la hora de comer Por ejemplo ¿No? Pues... Tampoco puedo hacer Una hora ahí jugando Me mata el jefe Y toda esa hora que he jugado Pues es como... Mentalmente Como la que la ha perdido ¿No? Entonces no es agradable Ahora mismo En este momento No es agradable ¿No? Esa sensación Entonces por eso Yakuza 6 Con Steelbook Que compré también Que no me lo he pasado ¿Vale? El Yakuza 6 Me lo compré Para una cosa Que me ha salido del tío Por la culata Me lo compré para Aprender un poco de inglés Y me diréis Bueno ya viene la excusa No, no, no Os explico A mi me gustan mucho Los juegos que tienen textos Mucho texto En inglés ¿Vale? Para eso repaso Cojo mi diccionario Pues voy viendo palabras Voy apuntando cosas Frases No sé qué Y así Juego y hago inglés Pues a la vez ¿No? Un poco Pero ¿Qué pasa? Que Yakuza 6 Pensaba yo que sí Pero no tiene para parar No tiene para parar los textos O sea Me refiero Cuando están hablando Pasan los textos Continuamente No es como Como que digamos Que tienes que dar a la X Para pasar el texto ¿Me entendéis un poco? Pues ¿Qué pasó? Que cuando Como pasan tan rápido el texto Yo no puedo parar Y no puedo analizar los textos Con lo que Fue un juego Que yo quería Jugarlo a fondo Pero eso Sobre todo Centrado en inglés Y como no tenía Esa parte de inglés Digamos Pues no pude No pude aprovecharlo Y lo dejé a medias Porque no puedo perder Tampoco tanto Tanto tiempo Pues con el juego ¿No? Entonces lo dejé a medias Por eso mismo Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition Pues me lo compré Para Xbox One El juego este Que bueno Tanto esperaron los fans Yo no soy fan acérrimo Me gusta Me gustaron los anteriores Pero sin más Me lo compré Que estaba baratito Y bueno Todavía no lo he jugado Porque sé que He oído que Es muy largo Es tal Entonces lo he dejado guardado Para un momento Un poco mejor En el que Tenga un poco más tiempo De estar tranquilo ¿Vale? Y eso Dragon Quest XI Lo mismo un poquito Es un juego que Lo encontré súper barato No sé si era A 11 euros Me parece Súper baratito Y es un juego que Tengo muchas ganas de jugar Además Dragon Quest Es un juego que Bueno una saga Que juego muchísimo Pero eso Que como Como es muy largo No quiero empezar Ahora mismo Borderlands 3 Un poco Lo mismo Tengo ahí Pendiente O sea Estos juegos Que tengo pendientes Que he comprado este año Y tengo pendientes Tengo ganas de jugarlo Pero Cuando lo compré No iba muy bien De FPS En Play 4 Y no sé qué Y dije Mira vamos a dejarlo igual Para Play 5 Lo que sea A ver si funciona mejor Porque Está un poco incómodo Jugando la verdad Y bueno Sin más Lo dejé ahí A mitades The other Other The other Worlds Este juego Empecé La verdad Que bastante Interesante el juego Pero lo dejé a mitades Por el rendimiento Que tiene La verdad Que bastante malo El rendimiento En su momento No sé Ahora igual Con parches Se han mejorado Pero en su momento Bastante malo Y la verdad Voy a esperar A jugarlo en Play 5 Porque Es que No lo juego a gusto Y muchas pantallas de carga Y muchas esto Y no sé No lo juego a gusto Con lo que Lo dejé ahí A medias Y ya lo retomaré Con Play 5 Flashback Flashback Es un juego muy antiguo Que ya lo jugué yo Cuando era pequeño Lo compré Pero no lo he terminado No lo he terminado Lo jugué un rato Y tal Pero se siente Un juego muy antiguo O sea me refiero Se siente Muy 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 antiguo Por ejemplo Como un Un remaster De Ocarina Por ejemplo Of Time Por ejemplo El remake De Ocarina Of Time 3D Casi es prácticamente Jugablemente Es igual que el original Y Mayoras Lo mismo Cambia un poco Visualmente Digamos Pero tampoco O sea Tampoco es una cosa No es un remake Como por ejemplo Resident Evil 2 O no es un remake Como por ejemplo El Mafia Aunque Mafia Bueno si Mafia guardaba Muchas cosas Del original Pero me refiero Jugablemente Evolucionó mucho Visualmente evolucionó mucho La banda sonora Los doblajes Bueno Esas cosas Pero El flashback Por ejemplo Es un remaster Directamente Como un port A nueva generación Y la verdad Que se siente Muy 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 antiguo Y Me costó Me costó Me costó En su día Me parecía un juegazo Pero ahora Pero bueno Y por último Tengo el Cyberpunk De 2077 De PS4 Que no Lo tengo ahí guardado La coleccionista De hecho Tengo grabada La edición coleccionista El unboxing Pero no lo he subido O sea Fijaros yo Para que no suba Una edición coleccionista Madre mía Bueno Menos mal Que me lo compré En PC O sea Menos mal Porque si llego A comprar en PS4 Yo creo que había acabado Muy 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 harto El juego Y en PC La verdad Que la experiencia Ha sido Bastante buena O sea Yo he salido Muy satisfecho Con el juego Y menos mal Menos mal Que no Que no lo jugué En PS4 Y ahora empezamos Ya con los de Los que He pasado por completo Empezamos con un regalo Que fue de las anteriores Navidades De mi pareja Que es Terminator Resistance Un juego que es Yo diría Un doble A Vale Que evidentemente Está por debajo De un triple A Hay algunas cositas Que si que No parece una superproducción Pero luego El juego en si No es tan malo O sea Está bastante bien Bastante bien Yo me divertí bastante Soy gran fan de Terminator Antes he dicho que Mis películas favoritas Son Terminator 2 Y el 1 Y Y eso Que me lo pasé genial Y de hecho Voy a rejugarlo ahora En Play 5 Que van a meter mejoras Y tal Lo voy a rejugar Y la verdad Que tengo también el platino También lo saqué Y muy guay Muy guay La verdad que muy bien Luego me pasé El Splinter Cell 1 Que a mi La saga Splinter Cell Me vuelve loco Y dije Venga Vamos a pasarnos otra vez Que es que El sigilo a mi Estos juegos de sigilo Me vuelven loco Ya sabéis Y bueno Me encanta Luego Eso en enero Pasamos a febrero Y empezamos con Dragon Ball Kakarot Madre mía Parece que ese juego Fue de hace no se cuanto Dragon Ball Kakarot Pues un juego que Jugablemente me decepcionó Un poquito Bastante Pero Pero En la manera que tiene De contar la historia Super detallada Super bien Las cinemáticas Todo eso Me encantó O sea Ay perdón No 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 Jugablemente no No me decepcionó Jugablemente me parece Me decepcionó El mundo abierto Que si 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 Ahora me voy acordando Perdón El mundo abierto Que yo pensaba Que iba a ser super Bueno como No se Como sentiste Como En el mundo de Dragon Ball Al final fue como Un mundo abierto Super Limitado Y Soso No se No es como yo pensaba Que podía ser No Pensaba que podía ser Un Un RPG Un No se Bueno es que Yo tengo una idea De mundo abierto De Dragon Ball Que no se cumplió Y Pues bueno Un poco de decepción Por esa parte Los combates Creo que están bastante bien Y la historia Sobre todo La forma de contar La historia Las cinemáticas Y tal Eso es lo que más me gustó Luego jugué en febrero A Death Cells Action Game of the Year O sea El pack Goti Donde tenía todos los DLCs Y eso Juegazo O sea Brutal Este juego Me regaló Mi hermana Las navidades pasadas Y me lo pasé Entonces en febrero Brutal O sea Juegazo Absoluto Yo que no soy De ese tipo de juegos Más que nada Porque Vuelvo a decir No A mi Me gustan los juegos Que tienen como un final Y estos juegos Que no tienen un final Sino que repites Y repites Pues No me llaman demasiado O sea No me llaman demasiado ¿No? Por ejemplo Quiero jugar Mucho a Hades Pero Hades También es de ese tipo De juegos Tengo muchas ganas De jugar a The Binding of Visa Que siempre he tenido Algo pendiente Ahí de ese juego Pero es de ese tipo De juegos Pero que pasa Con este juego Es que La progresión Del juego Hace sentir O me hace sentir A mi por lo menos Que Estás avanzando En una historia ¿No? Como Como que es una historia Que tu vas consiguiendo Cosas y tal Entonces La progresión del juego Me gustó Tanto 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 Que le metí Muchísimas horas Y la verdad Que Muy guay El juego Muy 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 Luego pasamos A marzo Me pasé El Overcooked 1 y el 2 En cooperativo Con mi pareja La verdad Super divertido O sea Super 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 Divertido Me saqué También el platino Al igual que Terminator Y la verdad Que es super divertido No tengo Mucho más Que decir Porque es que La verdad Que me pasé Pipa Uno de los mejores Juegos cooperativos Para mi De la historia O sea Me echó Unas risas O sea Unos momentos Unos increíbles O sea Parece mentira Que haya jugado En marzo De este año O sea Parece mentira De verdad O sea Es que Ahora Recordándolo Es como que Es super lejano No sé Esto del virus Y del aparato Me ha hecho Que este año Pase como si fueran 14 años O sea Es increíble Parece que estoy Recordando algo De hace 4 o 5 años ¿Sabes? Luego me pasé El Sonic Force Que lo dieron Con el PC Plus Y me lo pasé Y la verdad Que bastante divertido O sea Bastante divertido Me lo pasé Bastante bien Un juego bastante Bueno Bien Bien Me gustó Y Sin más Bien Bien Sin más Luego me pasé El Doom 64 Que lo tenía ahí pendiente De Del Doom Eternal Me compré Me compré Me compré el Doom Eternal Y te daban El 64 En digital Y bueno La verdad que Pues eso Muy divertido Es un juego Muy antiguo Pero me lo pasé Genial Rejugándolo Y ya sé Que algunos Sobre todo Los que no vivisteis Esa época Pues se os va a hacer Difícil Pero jugarlo Pero yo me lo pasé Pipa Con mi nostalgia Ahí Y luego por supuesto Pasamos a Abril ya Y me pasé El Doom Eternal Que fue un juegazo Terrible O sea Doom Eternal Básicamente es Doom El de 2016 Mejorado En todos los aspectos Excepto Uno de ellos Que es La banda sonora La banda sonora Ni se acerca a la primera O sea Y parece una cosa secundaria Pero La banda sonora En un Doom Es Es importantísima Es importantísima Y para mi Le quita un poco de ritmo Le quita un poco de Salvajismo Es decir No sé Por decirlo de alguna manera Le quita La música Que mete mucho más electrónica Mucho más Antes era mucho más Heavy Mucho más Ritmos Muy marcados Como muy Es que es brutal El de 2016 Es increíble Es increíble Vámonos Vámonos Al siguiente Que me lo pasé Nada más que 4, 5, 6, 7 8 veces Me lo pasé 8 veces Me saqué el platino Es el Resident Evil 3 Remake Ese juego que tanta polémica ha traído Para mi Un juego que no debería haber salido a 60 pagos Ni por asomo Es un juego de 30 euros Porque reutiliza muchísimas cosas del Resident Evil 2 Remake Es muy corto Sí, le ha metido multijugador Pero Eso es un Es un mero Plus Para que se Medio justifique Pero no No justifica los 60 euros Pero es un juego muy divertido Muy divertido Me gustó mucho Es una experiencia que me gustó mucho Y siguiendo un poco la estela del Resident Evil 2 Me gustó mucho La experiencia Me lo pasé 8 veces O sea que yo Lo amorticé Pero ya digo Que a mi me gustó Me gustó bastante sacar todo el 100% Las armas No se que Me gustó bastante Me gustó bastante Siguiente juego que jugué El Man of Midan Man of Midan Aquí tengo una anécdota Bastante curiosa Y es que yo normalmente en estos juegos Como Puede ser Man of Midan O puede ser Este Until Dawn O puede ser Este ¿Cómo se llama? Ahí que no me sale El Detroit Become Human El Beyond Two Souls Normalmente en esos juegos Pero Sin mirar guías ni nada Siempre acabo con el mejor final ¿No? Sin morir nadie Ni nada Pero resulta que En este juego En este juego Bueno no voy a hacer No voy a hacer spoiler Pero en este juego Un día Estaba jugando con mi pareja También en este juego Lo jugamos En pareja siempre De hecho Así Lo jugamos en pareja siempre Y Un día Había una pista ¿Vale? Dentro del juego hay pistas Y Y bueno Un día me desperté O sea Lo dejé en un punto concreto ¿Vale? No voy a decir nada En un punto concreto Me desperté al día siguiente Y estaba ya sabéis Como medio dormido ¿No? Así como Así como medio dormido Puse ahí el juego Y tal Y claro ¿Qué pasó? Que la Yo la pista El anterior día La tenía muy presente Pero muy presente El día anterior Claro Pero al día siguiente Que yo estaba medio dormido O sea Dije Me enciendo ¿Qué pasó? Que justamente 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 Había La escena donde lo dejé El día anterior Era ir por el pasillo Para adelante Y era el momento decisivo De una de las personas Del juego ¿Qué pasó? Que yo estaba medio dormido Y le di Hice una acción En la que Lo maté Pero lo malo es Que cuando yo le di al botón De Digamos De hacer una acción Me di cuenta Y dije ¡Ay Dios! La pista del día anterior ¿Sabes? O sea Y me di cuenta Antes de De acabar con él De 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 esa pista Y me dio mucha rabia Porque Lo maté Porque estaba dormido O sea Me refiero No era consciente Estaba yo Dormido Y me acordé De la pista Del día anterior Claro Esto mismo El día anterior En vez de dejarlo en ese punto Sigo un poquito más O sea Un poco más Me refiero Que lo dejé En un pasillo Y pasando la puerta Del pasillo Era la escena ¿No? Si ya va a pasar la escena Yo no No hubiera hecho eso Que hubiera hecho Esa acción Que hubiera hecho Porque Tenía la pista Muy metida en la cabeza Y sabía que no tenía que hacerlo Pero al día siguiente Justo me pilló Al despertarme Y Y Y fue un caos O sea Fue un caos O sea Me jodió en el alma Porque Tenía la pista súper presente Y bueno Por lo demás Acabó todo bien O sea Todos los demás vivos y tal Pero ese momento Que fue justo al despertarme Era una anécdota No hay que contar Luego también hay que decir Que en Play 4 La experiencia es horrible Porque los quick turn events Sabéis que son Esos botones que te salen así De repente Pues en el PS4 Cada vez que le dabas A un quick turn event Había un parón de medio segundo Así como Se congelaba la imagen Y claro No te daba tiempo A ver el siguiente quick turn event Y es una putada O sea Es una putada Porque no podías Y eso Aún y todo Conseguimos Pasar todo Perfectamente Conseguimos pasar Pero muy justo Porque Eso Los quick turn events Eran horribles En Play 4 Era horrible Pero la historia A mi me gustó bastante Me gustó bastante Pero los quick turn events O sea En Play 4 Horrible Horrible Tengo que decir Tengo que decir Que Es un juego Que ha usado Una técnica Que a mi me encanta Que es la de Poner En el mismo escenario En vez de que A ver Como puedo decir esto Como puedo decir esto Mira Sin spoilers Tú Normalmente En una película De terror En un juego de terror Te esperas como sustos Momentos de Wow Sabes Pero en este juego En este juego Lo que te dan Es un terror Muy diferente Por ejemplo Cuando entras en el barco Al principio En el barco fantasma Digamos Al principio del juego No es nada así Hay una chica Una chica vestida De los años 60 Me parece que era Y tú vas por el pasillo Que son cámaras fijas Y de repente La chica Está en una esquina Mirándote No te da susto No te da ese Pah Sino Que está mirándote Y te da una A mi por lo menos Me da una impresión Un mal rollo Pero un mal rollo Impresionante Y luego Es que esto no lo quiero decir Esto no lo quiero Espera Por favor Tranquilos No es spoiler esto No es spoiler Pero es Una pequeña cosa Que de hecho Igual ni siquiera Os fijáis Pasado el juego O sea me refiero De esto Igual ni siquiera Os fijáis Pasado el juego Pero por si acaso Pues si Yo que se Pasar 30 segunditos Para adelante Vale Y lo voy a decir Vale Bueno 30 no 50 segunditos Para adelante Vale Cada vez que va a haber Una muerte De un personaje O una escena Que pueda haber Una muerte Aparece la muerte Personificada En una parte pequeña Del escenario Vale Si os fijáis Al fondo del escenario O en una puerta Aparece Un hombre negro Y si aparece Ese hombre negro Es que va a haber Una acción Decesiva Para uno de los personajes Entonces Ese detalle Que yo me di cuenta Al final del juego Ya O sea no me di cuenta Al principio Da un mal rollo Pero da un mal rollo Te juro Que yo No he visto Una cosa igual Pero Y no da susto De hecho Os he dicho Seguramente No os vais a dar cuenta Muchos Pasado el juego No os vais a dar cuenta De que está ahí De hecho Yo me di cuenta Al final del juego Eh Pero Es que da un mal rollo Es que Os digo de verdad Cuando me fijé Que estaba Yo Te juro que Mal rollo Mal rollo O sea Pero Mal rollo De bueno O sea Me refiero Que bien hecho A mi me gustó mucho Luego En abril Por último Me pasé Otro juego Que es Casey Rain Este me recomendó Un amigo Lo regalaron Me parece Con el Twitch Me parece Con el Prime Del Twitch Y me lo pasé Bastante guay Una aventura gráfica Me gustó bastante De hecho Se me hace raro Leerlo ahora Porque Es un juego Un tipo de juego Que llevaba mucho Sin jugar Una aventura gráfica Clásica De toda la vida Y Y joder Es una experiencia Que muy fresca O sea Lo recuerdo ahora Y super fresco Pero es que lo mismo Parece que pasó Hace Hace No se cuanto tiempo De verdad O sea Es que es Es apagullante De verdad Pensar Que fue hace unos pocos meses O sea Es increíble Pero muy muy buena experiencia Me gustó bastante Luego en mayo Empezamos con Splinter Cell 2 Panda Tomorrow Poco que decir Increíble Me encantó Bueno Lo he jugado 200.000 veces Me refiero que lo he jugado muchas veces Pero me encanta el juego Call of Duty Mother Warfare Que me pasé la campaña Muy buena la campaña Me gustó Cooperativo también Me pasé con un amigo Y multijugador Quería jugarlo en el canal Pero al final Entre una cosa y otra No No llegué a jugarlo Pero muy guay Muy guay Luego Splinter Cell Perdonad Splinter Cell Chaos Theory Tercer juego de Splinter Cell Brutal Increíble el juego Me encantó También el juego Es que los de Splinter Cell Casi todos me gustan muchísimo O sea De verdad Splinter Cell Double Double agent Doble agente También Increíble Es que Es que los de Splinter Cell Me vuelven loco O sea Me vuelven loco O sea Es que entre Metal Gear Splinter Cell Y Hitman Son la trilogía de Sigilo Bueno A ver Ahora podemos meter Otros tipos de juego Pero me refiero En tercera persona Sí Porque luego está El Dishonored Está el Deus Ex Está Bueno Hay muchos juegos de estos Que de Sigilo Pero digamos que En tercera persona Así Los más especiales Para mí Son estos ¿No? Y luego jugué Black Sad Y me compré La edición coleccionista Que tampoco me parece Que traje aquí Lo compré a un amigo Se lo compré a un amigo Ay Dios Ay Dios Eh Deciros Que es uno De los juegos Más rotos Que Es que Lo que más me jode Lo que más me jode Es que el juego Me estaba gustando bastante La historia Me estaba gustando bastante Pero llegaba a un punto En el que no podías avanzar Porque el juego Estaba roto No podías Se atascaba Se paraba Y me lo jugué Varias veces Pero no No podía avanzar Y me terminé De ver el juego En Youtube Es que además Es un juego Que me gustó mucho Tío Es que me gustó mucho Pero Pero La historia Me refiero Pero Entre que el rendimiento Era desastroso Y que se me atascaba Y había bugs Por todas partes Eh La experiencia Empeoró Pero vamos Muchísimo Pero es que Es un juego Que me gustó mucho O sea La parte que jugué Me gustó mucho Y la que vi en Youtube La historia Me gustó también mucho Entonces Me jodió tener esa sensación Porque me gustó mucho Y pasamos ya A Junio Que me pasé Tres veces El Medieval Para conseguir también El Platino Eh Número 88 Ahí ya Eh Me pasé tres veces Un juego que me gustó bastante Porque el remake Bueno Eh A ver No es otra cosa Otro mundo el remake Eh Pero el juego es muy divertido Y me lo pasé bastante Bastante bien La verdad Luego A continuación me pasé Journey Que es un juego que lleva Pendiente ahí Muchísimo tiempo Y que por fin Por fin Lo pasé Juegazo O sea No puedo decir Mucha cosa más Que Juegazo De verdad Son un par de horitas Tres horitas de juego No tiene dificultad Sino que es una historia Es un Es un viaje Digamos ¿No? Eh Pero Increíble O sea De verdad os digo De verdad os digo Que es increíble El juego Os recomiendo A más no poder El juego Y eso Os recomiendo muchísimo Perdón que esté así Con la nariz Pero es que me pica muchísimo No sé que me pasa En la nariz Eh Que antes no me picaba Pero es que ahora La punta de la nariz Me ha empezado a picar Después Horizon Zero Dawn Complete Edition Que me compré La edición completa A 15 euros Me parece Porque yo tenía La edición normal Bueno de hecho Tengo la coleccionista La normal Pero la coleccionista Y me compré El juego Más los DLCs Porque era más barato Que comprar los DLCs Sueltos Que estaban A 20 euros Me parecen los DLCs Y el juego Con los DLCs Estaba a 15 euros Yo tampoco lo entiendo Pero bueno Da igual Eh Me pasé Y va Juegazo O sea Me refiero Igualmente Juegazo Increíble No tengo mucho más Que decir Porque increíble Juegazo Los DLCs Increíbles también Y muy bueno Y bueno Aquí empieza un poco The Last of Us Remastered PS4 Y Left Behind Que es el DLC Me lo volví a jugar de nuevo Que ya no sé Cuántas veces Me lo he pasado No lo sé O sea Vamos Una docena de veces 15 No sé cuántas veces Me lo he pasado Increíble Juegazo Es el juego perfecto O sea Es el juego perfecto No deberían Haber tocado Yo tengo una opinión Luego diré Que cuando llegue El momento Que está un poco más adelante ¿No? Me parece O cuando jugué yo a ¿Dónde está? A ver un momento Ahí va Ahí va Ahí va Espera un momento Espera un momento Que no ha ¿En serio? ¿No? ¿No he apuntado Cuando me pasé The Last of Us 2? Ah Aquí, aquí, aquí está Vale Sí, sí Vale Tengo una opinión Y es que Bueno Todos sabéis No voy a hacer spoiler Todos sabéis Que en la segunda parte Se juega con Ellie ¿No? Y en la segunda parte Se hace un girito ¿Vale? Hay un girito Que yo personalmente Y esto es mi opinión Me gusta Pero Se podría haber hecho El mismo giro Partiendo Como que La primera mitad Del juego Digamos Fuera The Last of Us 1 Y la segunda mitad Fuera el girito ese Respecto a The Last of Us 1 No al The Last of Us 2 ¿Vale? Se podría haber hecho Perfectamente Se podría haber hecho Perfectamente Y no tocar A ningún personaje De De Del The Last of Us 1 O sea Me refiero Dejar La historia Autoconclusiva En el The Last of Us 1 Ahí Cerrarlo Y el girito Hacerlo respecto A The Last of Us 1 No respecto A The Last of Us 2 ¿Vale? Los que sepáis Cuál es el girito Y todas esas cosas Ya sabéis a lo que me refiero Entonces Yo hubiera hecho El mismo giro Me parece Me parece Un experimento bueno Pero Para mi Han jodido Una historia Que era perfecta O sea Me refiero Me parece un juegazo Me parece Brutal Pero brutal El juego me parece brutal Y de hecho El giro me parece brutal Y la historia me parece brutal Pero os digo una cosa Que es que El primero Era perfecto O sea Me refiero En el momento que terminaba Como terminaba Era perfecto Era perfecto Entonces Lo que me refiero yo No es que sea mal juego Sino que es que Cuando tú traes Un producto perfecto En cuanto a la historia Autoconclusiva Con un pequeño final abierto Un pequeño final abierto Es que es perfecto No lo toques No puedes tocar Porque tú si haces Un juego de 9 No vas a poder Superar la sensación Del juego de 10 O sea Me entendéis un poco El concepto que quiero decir ¿No? Pues eso De hecho Al final de The Last of Us 2 Hubo una oportunidad En el que pudieron Dejar El juego Un poquito abierto Al igual que el de The Last of Us 1 Y hubiese quedado Muchísimo mejor también Pero nada Lo alargaron Hasta terminar el juego Al 100% Dejarlo La historia Totalmente Cerrada Y vale Es una historia cerrada Muy dura ¿Vale? Pero es que Ahí Ese final Medio abierto Es que eso es Me parece simplemente Increíble Y no sé Pues bueno Eso es Una opinión Personal Entonces Ya comentaré ahora The Last of Us 1 Impresionante el juego Luego juega What What Remains of the Elite Elite Finch Juegazo Una historia De una persona Que va a casa De sus No sé De su La casa familiar Digamos Y ve las historias De su De sus hermanos De la madre De los tíos De los tatarabuelos De no sé qué Bueno Y la verdad que A mí me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Muy recomendable Para todo el mundo también Y luego me pasé El Deus Ex Mankind Divide Más el Season Pass Todos los DLCs Juegazo absoluto De hecho Me jode mucho Que Hayan cancelado La tercera parte De Deus Ex Por hacer Los Vengadores Que luego comentaremos Pero No sé a quién Tengo que matar Pero vamos Que Me parece un jugazo Absoluto El Deus Ex Mankind Divide Sobre todo En el diseño De niveles Me parece Increíble El juego Me parece increíble Si os gusta El sigilo El pasar De 50 formas Diferentes Las cosas El buscar Alternativas Para pasar Un sitio Un tal De verdad Juegazo El Julio De Last of Us 2 Que ya os he comentado Un poco Mi opinión Un juego brutal En todos sentidos Pero que se siente Un poco Como el de Last of Us 1 Se siente una evolución No sorprende Como el de Last of Us 1 Como sorprendió Pero vamos Narrativa Doblaje El motion capture Los actores El gráficos Animaciones Todo Es que todo Todo Es que me parece Sublime La parte que no me parece Sublime Me parece Que la jugabilidad Es un poco A ver No 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 la jugabilidad En cuanto a movimiento Del personaje Que me parece muy buena Me parece muy 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 buena La jugabilidad En cuanto al entorno Eh Es que En el entorno Es que No se como contarlo Se siente un poco vacio No hay muchas cosas Que hacer O O A ver Hay coleccionables Si Pero Simplemente Yo exploraba Los entornos Por los coleccionables Por recolectar Coleccionables Pero si no No hay otra Incentivo Otro incentivo Por Por eso Por explorar Un poco Y me parece un poco Un poco triste Que no tenga El entorno No tenga más cosas Pero no más cosas De elementos No más cosas De elementos Está muy bien hecho El entorno Sino más cosas De Simplemente buscas Pues eso Algunas balas Un poco Unos trapos Unas tijeras Unos Coleccionables Pero no pasa de ahí Simplemente Buscas eso Y creo que Se podría haber dado Una vuelta de tuerca A ese entorno A la jugabilidad Del entorno Digamos Para Para que fuese Un poco más rico El juego Pero bueno Eso y la historia Pero la historia No es que sea mala Sino que es que La primera es insuperable Me refiero Que había quedado En un punto perfecto Y para mi Es insuperable Por eso Me jodió Lo de la historia Luego jugué A Plague Tale Innocent Que es un juego Que Innocence Que es un juego Que Vamos Hablaron muchísimo De hecho De Last of Us 2 Tengo el platino También tengo Deus Ex También tengo el platino Ah Me saqué el platino De aquí En el Deus Ex Ah no Aquí tengo un mal apuntado Bueno Da igual Pero si Tengo el platino En el Deus Ex También El Plague Tale También tengo El platino Y es un juego Que os recomiendo muchísimo Es una historia A ver Que no es una superproducción Pero es un juego Muy 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 Decente Y muy bueno Para el presupuesto Que han tenido O sea que De verdad Muy sorprendente Mecánicas Muy sorprendentes De verdad Yo pensaba Cuando lo vi Que era Bueno vale Lo de las ratas Que no puedes No puedes Tienes que tener cuidado Con las ratas Y ya está No 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 Jugarlo Porque Tiene mecánicas Muy interesantes Y sorprendentes La verdad Ghost of Tsushima Que básicamente Me sorprendió un montón No me apetecía mucho Jugarlo No era un juego Que me apetecía mucho Pero me sorprendió Bastante Y me saqué También el platino Me sorprendió muchísimo Y me lo pasé Bastante Bastante Bien Muy buen juego En este caso De Sony Y la verdad Que muy guay Ya estamos en agosto Ya estamos ya A mitades Life is Strange 2 Que lo jugué Un juego que Creo que es un poco peor Que el primero El primero me gustó mucho Incluso la La El spin off Que tenía También me gustó Un poco más No es malo Cuidado No es malo Pero es que el 1 Me pareció increíble Es que el Life is Strange 1 Me pareció increíble Y bueno Pues Estuvo bien Jugué con mi pareja Este tipo de juegos Los juegos con mi pareja siempre Y bueno Muy divertido Luego jugué Al Overcooked El DLC Regalaron los DLCs De Overcooked Y pues bueno Me lo jugué Súper divertido también Me lo pasé pipa Y muy guay En ese sentido Septiembre ya Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered Que lo regalaron Con el Playstation Plus Y lo jugué Muy a gusto Recordando viejos tiempos Y muy guay también Bien Y bueno Llega aquí Un juego que Buf 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 Como decirlo Marvel's Avengers Madre mía Si me seguís Mínimamente en el canal Ya sabéis que yo soy Vamos Un fanático de los superhéroes Impresionante Este juego Lo llevaba esperando Muchísimo tiempo Y de repente Cuando presentaron Hace un año No se cuando fue Cuando presentaron Que era un juego así Con Bueno Ya sabéis Tipo Destiny Me llevo una decepción Bastante grande Y dije En algún vídeo por ahí Dije Pues tiene pinta De ser un juego Pues tal y como ha salido Un juego Que han metido Los lootboxes Ahí a presión Sin sentido Un juego En el que No parece que Pintaba mal Pintaba mal Y tal y como Preveía No es que pintara mal Sino que fue horrible Y eso Cuidado La historia Me gustó Bastante Y hay puntos Que son Misiones individuales Digamos Que son muy buenas Muy buenas Pero En cuanto Te sales De esa De esa historia Digamos Que ese Formato de historia Que te cuentan Un poco Eh Bueno La historia No La trama principal Todo se convierte En un puto desastre Osea Una decepción Mayúscula Con el juego Pero mayúscula Eh Yo me alegro mucho Porque mucha gente me dijo Cuando di la opinión del juego Me dijo la gente Joder pues yo me lo estoy pasando pipa No se Joder me alegro un montón Por vosotros Porque Esto no es Eh No penséis que yo por decir Esto No se Salgo como Eh Ganando No se No es que yo Esperaba mucho este juego Esperaba muchísimo este juego Porque Me encantan los superhéroes Y una decepción total Decepción Total Bueno Luego jugamos en directo aquí Harry Potter y la Piedra Filosofal Un juego Super divertido Eh Con Con ya jugabilidad Muy 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 tosca Eh Se Se siente antiguo Pero bueno La nostalgia no tiene precio Y la verdad que muy divertido Luego me jugué al Mafia Remake Que me gustó muchísimo a mi Me desagré también el platino Me gustó muchísimo Ah Y también de Life is Strange 2 Me saqué el platino también Eh Me gustó muchísimo Y me lo pasé pipa Con el Mafia Remake Eso sí Había una misión Había una misión secundaria Que me tocó un poco La moral eh Uno Que me tocó mucho la moral Por cierto Cuando os paséis el juego No dejéis de jugar Porque Hay misiones Secretas Después de pasar el juego Que son muy divertidas Y muy diferentes A las de la historia Principal Os van a divertir Os digo esto Para que no lo dejéis Y para que no os lo perdáis ¿Vale? Eh Pasamos a Para mí Y luego cuando hablemos De los Goti Mi Goti del año Mi juego del año Ori And the Will of the Wisp Vaya Juegazo Y A mí me pilló Un poco En bragas Como se dice Me pilló un poco En bragas Porque No había jugado El primer juego Jugué directo Ante al segundo Y me pareció Una de las mejores Experiencias Que he tenido En toda mi vida Pero No os estoy Exagerando De verdad Es brutal Brutal La jugabilidad Increíble Gráficamente Visualmente Es precioso El sistema Bueno El tipo de juego Metroidvania Me vuelve loco No tengo muchas más Cosa que decir Y Y ya os digo Para mí El mejor del año No tengo más palabras El mejor del año No hay más palabras ¿Vale? Entonces Yo Si habéis jugado Al primer Ori Os va a sorprender Porque hay mejoras Pero es un poco Continuista Que digamos ¿No? Pero si no habéis jugado Al primero Os va a dar un shock En la cabeza Eso sí Si os gustan los Metroidvania Y todas estas cosas Os va a dar un shock En la cabeza Brutal A mí por lo menos Me explotó la cabeza Cuando estaba jugando Y no me esperaba Para nada O sea Yo pensaba que era Como un Un scroll 2D Un juego Bien 2D Divertido Y tal Pero no hasta este punto Me pareció Absolutamente Increíble Me saqué el 100% Por supuesto No hay platino Porque es para Xbox One Pero Fijaros que yo El 100% De los juegos Me los suelo pasar Cuando me gustan mucho Porque si no hay Platino de por medio No suelo conseguir El 100% Pero este juego Lo tuve que conseguir Porque es que Me voló la cabeza Me voló la cabeza O sea Es que increíble De verdad Uno de mis juegos Favoritos De la vida O sea Os digo de verdad Siguiente juego Que jugué Vampyr Que lo regalaron Con el Playstation Plus Lo jugué Bastante interesante Bastante interesante El concepto Hay muchas cosas Que falla Muchas cosas Sobre todo Viajes que te tiene Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para rellenar Contenido del juego Que Y eso lo que hace Es perder el ritmo Del juego Vale Yo prefiero que sean 8 horas Muy intensas Que 20 horas Desperdigadas En vete para aquí Vete para allá Vete para aquí Vete para allá Eso es lo peor Que tiene el juego Pero luego el juego en sí Muy interesante Es un concepto muy interesante Y que A mi me gustó bastante Sin ser ni una obra así Y esto Pero está bastante bien Luego Star Wars Squadrons Joder Pues un juego Que me gustó Mucho Lo único que le achaco Es que La sensación de velocidad No está conseguida O por lo menos Yo no No lo veo conseguido La sensación de velocidad Pero luego Lo detallado que está todo El contenido que tiene A precio reducido No tiene micropagos Y estas cosas Joder Por fin Me alegro De que ya hayan salido Dos juegos de Star Wars Muy decentes Que es el Jedi Y el este Y también hay que decir Que el Star Wars Battlefront 2 A día de hoy No tiene micropagos Me parece Ni nada Y es un juegazo absoluto Lo que pasa Que Ya pasó la moda Digamos De ese juego Y desperdiciaron El momento De sacarle partido A un juegazo Como fue Battlefront 2 Pero claro La cagaron Con los micropagos Si se echaron atrás Pero Ya fue tarde Para el juego Entonces Ya digo El Squadron Me gustó mucho Pero la sensación De velocidad No está del todo Conseguida para mi Es como que Siempre iba un poco lento Un poco No se No se Sin más Es un poco La única crítica Que tengo Pero eso si Luego no se que será Jugarlo en VR Porque eso tiene que ser Bestial en VR En cuanto tenga Unos VR Y un Vamos Yo estoy ahí dentro Ahí jugando Pero vamos A la primera Luego como no es menos En octubre Jugué a Ori And the Blind Forest Que me compré La Definitive Edition Porque claro Viniendo del Del segundo Que me encantó Pues jugué al primero Pensé que iba a ser Como un Retroceso Como que iba a sentirlo Mucho peor Pero para nada Se sentía muy bien Evidentemente Es peor En todos sentidos Que el 2 Pero 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 aún y todo Se ve fresco Se ve ágil Se ve Muy guay Muy guay O sea de verdad Muy 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 guay El juego Ehm Wasdog Legion Ehm Un juego Pasable Pasable Peor que el segundo Peor que el primero Para mi Pero pasable Divertido Ehm Si Para pasar un rato Eso si Los bugs Del trofeo Platino Que quería conseguir Me tocaron un poco La moral La verdad Me tocaron un poco La moral Ehm Ya sabéis Ya subí el trofeo Platino al canal Ya os comenté Los bugs Y me tuvieron bastantes horas Perdiendo bastantes horas Y la verdad Que eso me dolió Bastante Ehm Ah y también Por cierto Mafia Sacé el platino No sé si lo he mencionado Pero bueno Bueno Y vamos Con el peor juego Que he jugado Ah no Va un poco más tarde Va un poco más tarde Si Va un poco más tarde Ehm Compré el 13 Ya sabéis Este juego De como Que es de cómic Así O sea visualmente Como que es un cómic Ehm Me lo compré Por 2 euros en Steam Lo tenía yo Para PC también Pero en discos ahí En casa Lo tenía guardado Pero bueno Estaba a 2 euros en Steam Y me lo compré ¿No? Y me lo pasé Ehm Me lo pasé muy bien Muy bien Muy divertido Muy ágil el juego Muy Ehm Muy como lo recordaba Y Me lo pasé muy bien O sea Sin ser un juego brutal Pero Pero Es que es un juego Que yo Es uno de los juegos Que más cariño le tengo Por No sé Por Porque fue muy diferente En su día Yo creo O Tampoco tenía muchos juegos En PC En aquel entonces Cuando lo jugué Y Y la verdad que Es que tenía 4 juegos contados Por ejemplo El Half Life 2 tenía El 13 El Battlefield Eh Battlefield 1942 Me parece que tenía Joder Menudo juego chaval Tenía ahí Eran 7 o 8 discos O no sé cuántos discos eran Joder Que recuerdos Y tenía muy pocos juegos en PC Y este era uno de ellos Y Ah El Need for Speed 2 Underground 2 Eso es Eh Joder Es que tenía unos cuantos juegos Muy míticos en PC Y la verdad que Muy guay Muy guay Y jugarlo de nuevo Ha sido Increíble Mais Morales Spiderman Bueno estamos en esto En noviembre ya Mais Morales Spiderman Juegazo Que yo pensaba Que iba a ser Bueno a ver Es muy continuista Es un DLC Una expansión Del primero Pero Eh Joder Es que se nota súper ágil Y lo jugué en Play 4 Se nota súper ágil Como fresco Como No lo sé O sea Y la historia me encantó El final Muy emocionante El final Muy 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 emocionante Eh Me gustó mucho Me gustó mucho No hay mucho que decir Por último Para terminar Noviembre Harry Potter y la Cámara Secreta Ya veis que jugué Ah Ah no 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 lo jugué O si jugué en directo Si lo jugué en directo Si si lo jugué en directo Eso es Lo jugué en directo Pues eso Lo mismo que en la Piedra Filosofal Muy divertido Y Y Y eso Muy divertido Ahora viene Ahora viene Diciembre El peor juego Que he jugado En toda Mi vida Superando A Superman 64 El peor juego Que he jugado En toda Mi vida Y os lo digo Pero Muy seriamente Pero muy seriamente Muy seriamente Y eso que teníamos antes Que juego he dicho que era muy malo Que jugué Y fue Ah El Black Sabbath El Black Sabbath En cuanto a rendimiento me refiero En cuanto a rendimiento Bugs y todo eso Pero Este juego Lo Pasa todo lo que Yo he podido vivir En mi vida En cuanto a malo Lo sobrepasa por completo Y es El remake Del 13 No se que decir De este juego De hecho He puesto aquí En notas He puesto un 0 O sea Mira que yo Me parece que no tengo En ninguno de los juegos Que he jugado El máximo O sea El mínimo La mínima nota Que he puesto Es un 4 Pero este Lo pongo un 0 Porque es Absurdamente Absurdo Lo absurdo que es O sea Es horrible El juego Es que parece un chiste Y no No os estoy diciendo De broma Ni estoy exagerando Ni Eh Parece un puto chiste Me cabrea Porque han cogido Una de mis sagas Mi juego favorito Y Y lo han destrozado Por todos sitios Por todos sitios Eh Es que no os puedo expresar Con palabras Lo malo que es Porque hay que jugarlo ¿Vale? El sonido No No encaja Nada con nada El sonido Va por una parte El juego Va por otra La cinemática Igual está hablando Y el sonido Viene 30 segundos Más tarde La Disparas El arma Y no suenan Los disparos Matas a alguien Y a los 10 segundos Hace ¡Ah! Así Todo random Y todo Da igual Visualmente Han cambiado la estética Por completo No es una estética fea No me agrada tampoco Pero es un remake Tienes que seguir un poco La estética del original Han cambiado la estética Por completo ¿Qué más decir? Visualmente Hay visualmente Jugablemente Horrible O sea El juego Constantemente Iba a 10 FPS A 5 FPS No sé a cuántos FPS Pero Pero faltaban FPS Por ahí Por todos sitios Disparabas el arma No disparaba A veces sonaba No disparaba Recargabas Y no recargaba A veces disparabas Y recargaba No sé Una cantidad De cosas absurdas Es que No os puedo explicar Lo malo que es No os puedo explicar Lo malo que es Me lo pasé Simplemente Por el Por 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 decir Es que me lo he comprado Me he gastado 30 euros En esta puta basura Que por lo menos Tengo una cosa buena Y es que el Steelbook La caja metálica Es bonita Es bonita Las cosas como son Es lo mejor del juego Sin duda Es bonita De cojones La Steelbook Por lo menos Me quedo satisfecho Por esa parte Pero Me lo pasé Ah y por cierto Me lo pasé Porque metí en un parche En el que Aunque seguía siendo Horrible Por lo menos El juego iba A 10-15 FPS Y se podía jugar O sea Pero es que No estoy exagerando O sea Me refiero Si tenéis el juego En formato físico Por favor Hacerme el favor Hacerme el favor De no actualizar el juego A ningún parche Y jugarlo como fue De salida Pero es que Es absurdamente Absurdo O sea Es que No os puedo explicar Lo malo que puede llegar A ser un puto juego O sea Perdón la palabra Es que Solo me cabrea De recordarlo Me cabrea De recordarlo De verdad Os digo Que es que Es una cosa Indecente Debía haber aquí Una denuncia Como Como un pino Por Publicidad Engañosa Por Por Estafadores Y por todo Y punto El peor juego Que he jugado En mi vida Pero con diferencia Superando a Superman 64 Y a todos Los que he jugado Los peores juegos Que habré jugado En mi vida Pero de calle Es que injugable De arriba Abajo Y mira que he jugado Juegos malos Mira que he jugado Juegos malos Pero es que Este es Eso Es malo Vale Pues nada Eso Dicho eso Moving Out Otro juego cooperativo Muy divertido No supera a Overcooked Para nada Pero muy divertido Para jugar a un cooperativo Frustrante O sea Esa pequeña frustración Que tiene Que te cabreas Con la gente Es que es Es para eso Como Overcooked También Te cabreas Con la Pero bueno Te cabreas De broma Me refiero Te cabreas Y Hijo de ahí No se Te ríes un rato Te ríes un rato Y está Está muy guay Está muy guay Me gustó bastante Harry Potter y la cámara secreta Que lo recompré Porque En su día Para Gamecube Lo dejé a un amigo Ya sabéis como funciona esto El amigo No te lo devuelve Y 15 años más tarde Pues está sin el juego Pues bueno Me lo compré Segunda mano Y la verdad que me llegó Intacto O sea Me refiero Era perfecto El estado En el que lo compré Era perfecto Estaba perfecto De verdad Perfecto Y súper contento Me lo pasé Yo aquí en casa En la versión de Gamecube Y súper bien O sea Un juego muy 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 guay Que en su día me encantó Y a día de hoy Pues Visto lo visto También me ha gustado Mucho mucho Vale Hace poco ya El El día 17 de diciembre Me pasé El Little Nightmare Me compré Porque La gente ha hablado mucho de él Y es un juego muy bueno Es un juego muy angustiante Muy 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 Que te pone en tensión Siempre Muy Muy bueno O sea La verdad que os recomiendo mucho Si Si os gustan los juegos de terror Os recomiendo mucho Y ahora va a salir la segunda parte Que seguramente me lo compraré Pero un poco más adelante Ya me lo compraré Y Y eso Porque ahora tengo un montón de juegos Que Bueno ya sabéis El Luis Mansion El El Zelda El El Super Mario 3D All Star Que he comentado al principio Tengo muchos juegos El Sekiro Tengo los Lego Tengo Bueno aquí tengo puestos también Tengo que pasarme Pokémon E Que tengo en el 3DS El Omega Ruby también Que me lo compré El Ocarina of Time El Mayor of Mask El Limiting World Bueno aquí tengo un montón Que tengo que pasar Y bueno Hay juegos Tranquilamente También quería comprarme El Hitman Que sale el día 20 Pero es que Es que no se puede con todo Con el tiempo limitado que tengo No se puede con todo Así que Supongo que lo dejaré Para un poco más adelante Y bueno Aquí llega la polémica del año Cyberpunk 2077 Yo Es una pena Es una pena Pero Yo lo jugué en PC Todavía no había habido Este revuelo De la versión de Play 4 Y todo eso Y yo me lo pasé muy bien Eso sí Esto no quita Que tiene bugs absurdos Que debían haberse arreglado Porque no son bugs Que dices Haces esto y esto Y te sale un bug Y no sé No 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 Son bugs Que los desarrolladores mismos Sabían que estaban ahí Porque he visto videos en YouTube Que todos Todo el mundo Le ocurrieron esos mismos bugs Y eran bugs Que Que estaban ahí Que nadie A nadie se le escapaba Esos Son bugs Que no se han arreglado Por falta de tiempo Punto Pero bueno Quitando eso Yo Me lo he pasado pipa Con el juego Me lo he pasado pipa Me ha parecido Un juego increíble Tengo que decir Que es el primer juego Que lo instalo En la SSD De mi ordenador Porque ya sabéis Que mis recursos Del ordenador Están dirigidos A programas de 3D Y esta vez Pues dije Voy a jugarlo En ese Joder Las cargas rápidas Todo como funcionaba En mi PC iba Súper bien De frames Súper ágil Yo que estoy Acostumbrado a jugar En consola Pues a 60 FPS Con todo en ultra Quitando el ray tracing Todo en ultra Y no tengo un PC De super gama alta O sea me refiero Que tengo Un PC medio Digamos Y todo en ultra Quitando el ray tracing Todo en ultra También puse en un momento El ray tracing Pero tampoco A ver Si se nota la diferencia El ray tracing Pero tampoco No se No se Tampoco Prefiero jugarlo En ultra Todo la verdad Pero bueno eso Yo me he divertido Mucho con el juego Eso no quiere decir Que Tenga muchas cosas malas La IA Es nula Los bugs Que he dicho Esos pequeños bugs Tontos La La gente Es un poco estúpida O sea bueno Eso entra dentro De la IA Pero es un poco Estúpida El popping Que te hacen delante tuya Que de repente No hay una persona Y de repente Y aparece una persona Delante tuya Y digo Ahí va Pero y este Donde estaba Por decir algo positivo La gente Que aparece delante tuya Lo hace como Con un degradado O sea como Que aparece como Suave No es ese popping De Que te aparece como Una palomita Ahí Ahí la persona Pero bueno Por decir algo Bueno digamos De lo malo Pero Hay una cosa muy curiosa Muy curiosa Y es que Cuando jugáis el juego Cuando vais por una carretera Así como De estas que son Desérticas De esas lejanas Veréis que hay como Unas luces de coches A lo lejos Como luces de coches Dos La parte atrás De las luces Del coche Digamos Hay una cosa muy curiosa Que Son JPGs Esas luces Son JPGs Pero Por la distancia Visionado Se supone Que las luces Que primero Tienen que desaparecer Son las que más lejos Están ¿No? O sea Por lógica Digamos Son las que más lejos Están Pero las que Primero desaparecen Son las más cercanas O sea Mira Imaginaos una fila De coches ¿No? O sea Tú no ves los coches Pero ves las luces De los coches Ahí a lo lejos ¿No? Tú Tú piensas Que por Siendo un videojuego Las primeras luces Que van a desaparecer Son las que más lejos Están Por la distancia De dibujado ¿No? Pero no Las primeras Cuando te vas acercando Las primeras Que desaparecen Son las que más cerca Están O sea Es una cosa Que me ha chocado Mucho Me ha chocado Mucho Porque no tiene Ningún sentido No Pero es que Ningún sentido O sea Y es un detalle Una anécdota Que me ha chocado Mucho Y tenía que decirla ¿No? Pero bueno Aparte de eso Me ha parecido Un muy buen juego Me he divertido muchísimo He usado el sigilo También a veces Un poco Las armas De fuego Sobre todo El hackeo Muchísimo También he utilizado Es como una especie De Deus Ex Así Pero con mundo abierto Y tal Hombre El Deus Ex Está más currado En términos generales Para el sigilo Pero claro Este mezcla también Mucha acción Mezcla mundo abierto Conducción Que puedes elegir Conversaciones La mayor decepción Del juego Es que lo vendían Como un juego En el que tus decisiones Eran como Súper trascendentes Y olvidaos No tienen ninguna importancia Tus decisiones Hasta el momento final Que si haces una cosa Pasa una cosa Y si haces otra Pasa otra Sin más O sea Hay seis finales diferentes Pero básicamente Están repartidos En dos decisiones Bueno no Una decisión Y una cosa extra Digamos Pero No No tiene nada que ver Como pases el juego Como haces No es que no tiene nada que ver O sea Decepción total Por esa parte Pero el juego Vuelvo a decir Me ha gustado mucho Y me parece un juego Muy divertido Muy divertido Y Luego por último También con mi pareja Me pasé El Lego Ninja Go La película ¿Qué decir del juego? Pues que es un juego Que se siente un Lego Muy antiguo O sea Muy antiguo Visualmente caótico Evidentemente No sé Hace referencia A los Power Rangers Yo por lo menos Vamos Es lo que veo Pero es un juego Muy caótico Visualmente Las cargas Oh Dios Las pantallas de carga Madre mía Pero cuantos minutos De pantalla de carga Pero no os estoy exagerando Minutos Y minutos Horrible La pantalla Pero bueno El juego Divertido Sin más Para pasárselo bien Normalillo De hecho Los Lego Todos sacamos el platino Normalmente Y este lo dejamos Sin sacar el platino Porque Porque bueno Era Bueno No No creíamos Que fuera para sacar Platino Y No lo hemos sacado El día 1 No El día 2 Perdón De enero Me pasé Otro juego Ya sé que es de 2021 Pero quiero mencionarlo Porque el 98% Del juego Me lo pasé en 2020 Y es el Super Mario Odyssey Que es de esta consolita Que ya sabéis Que me regaló Mi pareja Vale Y que es el primer juego Que tengo Porque me regaló Y Y bueno Que decir O sea Un maldito Juegazo O sea Increíble O sea Uno de los mejores Super Marios De hecho Lo compararía igual Con El Super Mario 64 Y el Super Mario Bros 3 Igual Pero Pero más que nada Por nostalgia Claro Porque Super Mario 64 En su día Era increíble De hecho A día de hoy Todavía es muy jugable Se puede jugar Y muy divertido Entonces Lo comparo con eso Porque Fue un shock En su día Fue un shock En Super Mario 64 Increíble Y creo que Tiene más Más importancia Más trascendencia Que este juego Por lo que Supuso Pero es que Este juego Es increíble O sea Este juego La cantidad La cantidad La cantidad de trajes Que tienes Los mundos Que Que diferentes Son Como El punto Hasta el que Puedes explorar Puedes llegar Básicamente Al punto Del mapa Que quieras Es que Es increíble De hecho Exploro yo Al máximo Casi al máximo Los mundos He conseguido Muchísimas Lunas Y ahora Al final del juego Pasa otra cosa Una cosa Al final del juego Que te desbloquea Otras lunas Que tienes que ir Como volviendo A explorar Los mundos Y es súper divertido O sea Me refiero Habré conseguido Casi todas las lunas De todos los mundos Y es que Es que Es que es Muy divertido Es que es muy divertido No tengo palabras Es uno de los mejores juegos Que he jugado también Y Y por eso Me he comprado El 3D All Star Porque Me apetecía Jugar un montón A los juegos De De Super Mario Sobre todo El esto El Galaxy El El este El Galaxy El Ay ¿Cómo se llama este? El Sunshine Y el El Super Mario 64 Por eso me Me lo he comprado De hecho Estoy esperando A ver si sacan Un remake O lo que sea En el Switch De Locary Of Time Y Majora's Mask Porque Es que Quiero volver a rejugar Es que Sería El tío más feliz del mundo Si tengo un remake De esos dos juegos Que pasada Sería un remake De esos dos juegos Pero bueno Eso ha sido un poquito En tema de juegos Por cierto La Switch Me ha sorprendido mucho Muy cómodo El hecho de jugar Con los sticks Separados O jugarlo En el mando este Que metes los dos sticks Para jugarlo así O jugarlo en modo portátil He jugado un poco De todas las maneras posibles Y súper divertido O sea Increíble La verdad La experiencia con la Switch Muy 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 buena Aunque luego tiene otras cosas Muy malas Pero bueno Eso ya Si eso En otro vídeo Ya hablaremos Por mencionar un poco Las películas que he visto Joder A ver Un momento Vale Hay bastante Joder Os menciono un poco Por encima Y os digo Qué películas Son las que más me ha gustado ¿Vale? Vi El Exorcista Mystic Driver Señales El Exorcismo De Emily Rose Grandes películas Son muy buenas películas Me gustaron El Día de la Bestia Buah Un cachondeo El Día de la Bestia Madre mía El Día de la Bestia Interestelar Increíble Me encanta Interestelar Me encanta Sobre todo Me gusta el concepto Del tiempo Que tiene Cuando entran En agujero negro Madre mía Madre mía Visualmente Cuando entran En agujero negro Qué pedazo De escena Madre mía Es una de las escenas Que se me quedan grabadas Para siempre Gravity Luego me vi Porque es que a mí Las películas de espacio Y tal Me gustan muchísimo Entonces Bueno Gravity Me la vi de nuevo Astra También Me la vi De nuevo Minority Report Joder Qué peliculón Os recomiendo mucho Minority Report Peliculón Club de la Lucha Otro peliculón Que os recomiendo muchísimo El Hoyo Muy buena película A mí me gustó muchísimo Es española Y me alegro Que sea española Y que sea un concepto Tan A mí que me ha gustado mucho Es una película Muy bien pensada A mí me gusta mucho Y el Por Mira Por resumiros un poco Es una cárcel En la que tiene Distintos pisos Entonces Ellos ponen comida Al primer piso Y van bajando A los pisos inferiores Pero los del primer piso Imaginaos Comen todo Dejan todo Echido una mierda Los del segundo piso Vuelven a comer En la misma comida Y claro Los que están en el piso Abajo Abajo Pues no tienen esa comida De hecho Están a matarse Porque claro Se tienen que comer Unos a otros Y no sé qué Porque claro La gente arriba Es egoísta Y no deja Comida para los de abajo Entonces Es una película En el que Yo creo que se trata Ese el egoísmo ¿Sabes? De que algunos Aún no teniendo necesidad Pues Comen de malas maneras O comen Bueno O sea No sé cómo decirlo Pero Digamos que Los ricos Se aprovechan Un poco de todo Y los pobres Están muy jodidos ¿No? En la situación Entonces En vez de que los ricos Fueran un poco menos Digamos Digo ricos En plan Los que comen No ricos de dinero Digo Los ricos En vez de ser Más Menos egoístas Y decir Ostras Pues mira Yo ya he comido bien Con lo que voy a dejar Comida para los de abajo ¿No? Pues lo que hacen es Pues eso Comer todo Dejar guarro De hecho Hay gente que incluso Orina en la comida O sea Ya sabéis ¿No? O sea Es un concepto Muy bueno A mí por lo menos Me gusta muchísimo Y te hacen De que Te da de que pensar ¿No? En el egoísmo humano ¿No? Es un poco Te da de que pensar ¿No? Ghostship Bueno Una película sin más El emperador y sus locuras Peliculón Joder es que me encanta El emperador y sus locuras Es la leche Es increíble película Ratatouille Ostras No lo había visto Y me encantó Ratatouille Impresionante peliculón Sonic Muy buena película Muy divertida Muy muy divertida Os recomiendo de verla No pensaba Para mí Yo creo que es De las películas Que vienen de un videojuego Más Divertidas Y mejor hechas Que hay Para mí Luego me vi Ya en junio De Amazing Spider-Man 2 Me gusta mucho La saga de Tanto de La primera saga De Spider-Man La de Remy Este Joder Se me ha ido Se me ha ido Sam Raimi No Sam Raimi No Joder Dejadme buscar un momento Spider-Man Sam Raimi ¿No? Ah Sam Raimi Si eso es Sam Raimi De Sam Raimi Y también las de Andrew Garfield Vale Las dos Me gustan bastante Las dos La de Tom Holland Y no por Tom Holland En concreto No me gustan Una mierda No me gustan En absoluto Eso sí La tercera película Estoy esperándola Porque joder Juntan todo O sea Juntan El Spider-Verso Este Bueno No es el Spider-Verso Sino que Juntan a los tres Spider-Mas De distintos Universos ¿No? Y tengo muchas ganas Bueno sí El Spider-Verso Kung Fu Panda Kung Fu Panda 2 Y Kung Fu Panda 3 Me las vi Súper divertidas Súper divertidas No sé por qué Hasta ahora No me apetecía demasiado Verlas Pero súper divertidas O sea De verdad Peliculones Presión Presión No me acuerdo La película ¿Qué película es Presión? No me acuerdo La película Presión A ver De 2015 A ver Vamos a ver Presión Ah Vale 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 Sí 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 Ah Bastante divertida Bastante divertida Me gustó bastante La depresión Es Sí Me gustó Es bajo el mar Y tal Que es una temática Que a mí también Me vuelve loco La del mar Porque me da mucho miedo O sea Me impacta mucho El mar Lo que hay debajo Me impacta mucho Es una cosa que me encanta Como el espacio Son cosas que me vuelven locos Y son dos de las cosas Que más me apasionan Lo que es Bajo el mar Y el espacio Plano oculto También bastante buena Le llaman body También divertida O sea Fue bastante divertida Me refiero Que fue bastante buena Mentiras arriesgadas Joder Peliculón de mi infancia También Increíble Y aquí en agosto Me cago la leche Hay una de películas Por aquí Que Uff A ver Los Cuantos Fantásticos Y Silversurfer Me lo vi Porque me encantan Las películas de superhéroes Underwater Vale Underwater Ah Sí Ya sé cuál es Bastante Interesante también Bajo el mar Todas esas cosas también Onward Vale También muy buena Hereditary El infinito A 47 metros A 47 metros 2 Esa va de tiburones Eh Va Sin más Películas bien Que están bien Eh The Passengers me la vi de nuevo Eh Otra del espacio Que me encanta también Eh Esa además Va de una temática Muy muy interesante La de The Passengers Que es Que si te despiertan Eh De un sueño de estos Que Bueno Tu nave va a un sitio Que Dentro de 200 años Vais a llegar Pues te despiertan De la Perdón Que ya tengo la garganta Ya bastante jodida Te despiertan De ese sueño Y no puedes volver A dormirte Con lo que Sabes que para cuando La gente se despierte Tu vas a morir Porque tu no vas a vivir Esos 200 años Y Y vas a estar solo ¿No? Entonces esa persona sola Despierta a otra persona Para estar en compañía Pero claro La has jodido a la otra persona O sea me refiero Eh La has jodido a la otra persona Y la has hecho despertarse A sabiendas que ella también Se va a morir antes de No es Un tema Muy bueno Muy bueno La invitación La vi Independence Day Independence Day Resurgence Resurgence Que es la segunda Hater También Bastante guapa Aguas Oscuras Bad Education Juez Dread La 1 y la 2 El Faro Ah el Faro Sorprendente el Faro Eh Bastante buena United 93 Otra de las películas Que me gusta mucho De aviones De estas De secuestros de aviones Y todas estas cosas Speed Una de mis películas De la infancia Speed Increíble Eh Escala Suicida Eh También va de aviones Eh Bastante Tensa también La película Venganza Venganza Ah aquí Aquí Va la saga de venganza Speed 2 También Pero en la Speed 2 No me gustó tanto Como la 1 Eh Venganza 2 Venganza 3 Venganza 4 Eh Me gustó bastante Esa saga de venganzas Eh Imparable Eh También bastante buena Joder Sin identidad Sin escalas Esas son las de ¿Cómo se llama este actor? Hay Eh Joder Que no me acuerdo el nombre No este No 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 Eh Sin identidad Eh Joder Pero en la película Hombre Nueva serie Este Liam Nelson Que no me salía Liam Nelson Pues toda Toda la saga de películas Del día Liam Nelson De venganza Sin escala Sin identidad Todas esas Todas esas son De Liam Nelson Y la verdad que me gustaron Muchísimo Me gustaron mucho Las películas La verdad que muy buenas Señales de futuro Esa ya la vi Pero muy buena película También me gustó mucho Una noche para sobrevivir El pasajero También bastante interesante John Wick 1 John Wick 2 John Wick 3 Me gustaron mucho Las tres películas Muchísimo Y no las había visto Y llevaba mucho tiempo Que quería verlas Y me gustaron mucho La roca Me gustó mucho Guantánamo No, Guantánamo Sí, Guantánamo Es, ¿no? La cárcel esa que está En San Francisco No, Guantánamo Ese no es Guantánamo ¿Cómo se llama esa cárcel Que está en San Francisco? A ver, un momento Voy a buscarla Aquí Vamos a ver Voy a San Francisco Aquí en el Google Maps Aquí Está aquí Alcatraz Perdón Alcatraz Eso es Eso es En Alcatraz Y bastante muy buena A mí me gustó mucho La de Roca En la Hierba Alta También Bastante bonita Desafío Total Del 90 Me encantó O sea, es una de mis películas De la infancia De Arnos Ocener La verdad que muy buena Desafío Total La nueva Que me pareció No me pareció tan mala Como se dijo Me pareció bastante Decente Pero eso sí No está para mí A la altura del primero El primero para mí Es Nostalgia pura Y es así Alita Battle Angel La verdad que Una de las películas Que más me gustan Es brutal La gente No sé Hubo críticas No sé por qué La vi en el cine La he visto No sé cuántas veces después Y es increíble La película Es increíble A mí me encanta La película O sea, me encanta El vagón de la muerte Incendios La habitación de Fermat Muy buena película española Sunshine Transformers 1 2 y 3 Cuidado Transformers Sorprendente Las tres películas Sorprendente También me han dicho Que la 4 y la 5 Es una mierda Que visualmente Son muy buenas Pero que es una mierda De película Pero las primeras tres Muy sorprendente Enemigo público También muy buena El hombre del laberinto Prisioneros Muy buenas películas O sea, muy buena película Prisioneros Por favor, apuntadla Porque es muy buena De 2013 Además está Hugh Youngman Si no me equivoco En Prisioneros A ver Prisioneros A ver Está Hugh Youngman ¿No? Sí, eso es Está Jake Gidehan Este Y el Hugh Youngman Dos actores Dos actorazos Brutales Pero brutales Ah, y el papel Que hace Paul Dano El actor Me parece increíble O sea, tiene una cara Un poco extraña Pero da un poco De mal rollo O sea, me encanta Me encanta Dark City De 1998 Una película de culto La caza También muy buena Esto da de que pensar La caza O sea, os recomiendo Mucho verla Porque Es una situación Que Yo siempre la planteo Sin entrar en polémicas Pero la planteo En el mundo actual Y es de un profesor Que una niña Se enamora del profesor Le da un beso Sin que el profesor Quiera, evidentemente Y el profesor dice Eh, quieto, quieto, quieto De hecho, me parece Que es de Hugh Youngman ¿No? Si no me equivoco Eh, y dice Eh, quieto, quieto, quieto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Le aparta un poco a la niña Y Se distancia un poco de la niña ¿Qué pasa? Que la niña se enfada Porque era como su amor O no Vete a saber Que tenía en la mente ¿No? Entonces, ¿qué hace? Le dice a la profesora Que le está acosando Joder, pues imaginaos Que un niño Le diga Que la acosa Y no solo eso Sino que dice Que le ha manoseado Le ha no sé qué Entonces, claro El profesor No tiene nada que ver No tiene nada que ver Porque no es culpable Pero Como hoy en día Pasa mucho Que ya sabréis mucho La presunción De inocencia Pues se la pasan Por el forro de los Eso Entonces, ¿qué pasa? Que la niña Se lo inventó todo Pero La presión Hace que pierda el trabajo La gente empieza a atacarle Hace daño A sus seres queridos Que no tienen nada que ver Con el profesor O sea Que es como hoy en día Cuando alguien denuncia algo Sobre todo Ya sabéis de qué temas No voy a entrar en polémicas Pero bueno Ya sabéis de qué temas hablo Y sin Sin siquiera tener pruebas Sin siquiera confirmar Si es verdad Si es mentira Si es La gente apalea a esa persona Y por ejemplo Os puedo poner un caso Muy cercano De violencia Que se dio Por ejemplo Con Johnny Depp Que durante años Ha perdido Sus trabajos En papeles de cine Ha perdido de todo Porque la mujer Le denunció Y dijo Que le maltrataba ¿Cuál es el resultado? Que ha estado Tres años Le ha hundido su carrera Ha hundido su reputación La gente Le ha dicho De todo Le han juzgado Socialmente Y ahora Resulta Que no solo Se ha visto Que no le maltrataba Sino que La que le maltrataba Era ella A él Pero qué pasa Que por simplemente Las corrientes Actuales De Digamos Las modas Actuales Las modas Me refiero A las corrientes ¿Vale? Pues qué pasa Que la mujer Aun sabiendo Aun confirmándose Que no son especulaciones Confirmándose Que ha sido maltratado Pues Sigue haciendo Películas Como por ejemplo Puede ser La Liga de la Justicia Porque va a salir ahora El corte de Zack Snyder Pues sigue haciendo películas También sigue haciendo Con Warner Otras películas Mientras que Johnny Depp Al día de hoy Aunque Es la víctima Y ha sido Estos tres años La víctima Sigue Siendo apaleado Entonces La gente Como podéis ser vosotros O puedo ser yo No hemos vivido eso Y menos siendo famosos Evidentemente Porque claro Siendo famosos Lo bueno que tienes Es que tienes mucho Mucho reconocimiento Pero lo malo que tienes Es que en una ocasión de estas Todo el mundo se te echa encima Entonces Hay que saber Llevar la presión De esta clase de situaciones Y a mí lo que me jode Es que No hay justicia En esta clase de situaciones Y yo En esta película Lo he pasado Francamente mal Pero lo he pasado fatal En esta película Porque Es un poco ese caso Que os estoy comentando Pero Pero Digamos con un profesor Que podría ser otro caso Normalmente Pues eso Son Actores O no se que O cantantes O tal Pero claro Un profesor Ostras Es que Cuidado Es una película Para reflexionar De como La gente Se puede volver loca Por una cosa Que no es verdad O sea Me refiero Que no es verdad Y como puede afectar A una persona Una mentira Y un 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 scratch Social ¿Sabes? Como puede Afectar a una persona Entonces Ya digo Ver la película Porque Mirar la película Porque es que Es absolutamente Increíble Y lo mal Que me hizo sentir Increíble O sea Increíble De verdad Es que increíble Noviembre Men in Black 1, 2 y 3 Brutal Ya las había visto Evidentemente Son películas de mi infancia Pero es que A día de hoy Todavía Es que son brutales Las películas Es que son increíbles Muy divertidas Muy divertidas Poco que decir La ofrenda A la tormenta La tercera parte De la saga De Bad Fun Que está ambientada En lo que es En mi pueblo ¿Vale? Donde Donde nací Y Bastante bien Bastante bien Otra española Que me sorprende Bastante Está bien No es brutal Pero bastante bien Bastante bien Y ahora Hace poco en diciembre He visto Cube 2 y Cube 3 Había visto la 1 Y he visto la 2 y la 3 Bueno Que decir Que la 2 Es una fumada increíble Y la 3 Bueno No está mal No está mal O sea Pero la 2 Es una fumada increíble Y la 1 La 1 está bastante interesante La 1 está bastante bien La 2 Y la 3 Bueno Está pasable Está pasable Eh Bueno Y ahora me he visto Me he visto En 2021 En enero O Si en enero es ¿no? Si creo Si en enero de 2021 Me he visto El cielo de medianoche Película Bueno Con un ritmo muy lento Pero Bueno Está Una película de normalía No está mal Y ahora estoy viendo Las del Las del Caso Born O sea De Jason Born Y he visto las 3 primeras Que son muy buenas A mi me ha gustado muchísimo Y veremos en las 2 últimas Que tal Acaban Pero bueno Es un poco en películas Y joder Bueno Sin tampoco alargarme mucho Porque es que ya veis que Hay muchas cosas que comentar Eh Joder Las series que he visto Mister Robot He terminado de ver Mister Robot Eh La cosa del pantano Muy buena serie Eh The Expanse Titans Eh Altered Carbon Eh Watchmen Eh Jean-Claude Van Johnson Muy divertida la serie American Horror Story La temporada 9 Altered Carbon La segunda temporada The Witcher temporada 1 La Casa de Papel Temporada 4 El Visitante Ostras El Visitante Tener en cuenta El Visitante Muy buena Una temporada Tiene una temporada Y muy buena Y parece ser que se está Haciendo la segunda temporada Eh Silicon Valley La sexta temporada Final de temporada Muy buena serie en general Breaking Bad Me la volví a ver de nuevo Las 5 temporadas Una serie bestial The Wire Me vi que no No la había visto Era mítica Y no la había visto De la 1 a la 5 Increíble O sea Muy buena serie Pero muy muy buena serie Better Call Saul Muy buena serie también Es que En cuanto a series Muy buenas series Hemos visto A 2 metros Bajo Bajo tierra Una serie increíble También que no la había visto Es bastante antigua Las 5 temporadas También las he visto The Last Dance De De este Joder Madre mía Michael Jackson No joder Michael Jackson No Michael Jordan Coño que no me sabía Michael Jordan De la serie Del documental De Michael Jordan Luego también Veo una Bueno Es una serie Bueno Es un programa Que se ve aquí En España Y sobre todo En el Aquí en Navarra En el País Vasco Se ve Y es el conquistador ¿Vale? Que es una serie Que mete a varios tíos y tías En una isla Y es como de supervivencia Y tal Y pues bueno La vi Estoy enganchado Yo todos los años Lo veo Y pues bueno Este año ya Dentro de poco empieza El nuevo Así que Muy guay Agentes de S.H.I.L.T. Temporada 6 Terminé de verla De hecho Ahora he terminado de ver Agentes de S.H.I.L.T. La temporada 7 Y he terminado la serie John Sheldon Temporada 3 Flash Temporada 6 Dark Temporada 1 2 3 Muy buena serie Aunque luego La última temporada Es un poco Pajas mentales Pero bueno Muy buena serie Futureman Temporada 3 Muy buena serie también The V-Man Theory Me la vi de nuevo Entera O sea La he visto ya No sé Entera No sé cuántas veces ya The V-Man Theory Será la serie Sin duda Que más he visto Y más veces he visto Y no sé Pero una burrada De veces que he visto La serie Blue Book Me cago en la leche Blue Book Qué buena serie Y la han dejado Con un final abierto Sin temporada 3 Me cago en la leche ¿Cómo podéis hacer eso? Malas personas ¿Qué más? Ah The Boys Temporada 2 Muy buena Maniac Temporada 1 Muy entretenida Maniac Fernando Alonso El documental de Alonso La que se avecina también La temporada 11 y 12 Mandaloriano Temporada 12 Aquí no hay quien viva He vuelto a vermela entera Que también Igual que The V-Man Theory Y sea La serie que más he visto Sin duda Es una serie española Y Doom Patrol Temporada 2 Que he visto hace poco Así que Eso es un poco En cuanto a series Y bueno Os comento un poco Por encima Sin pasar un poco Por los Comix pequeños Digamos Lo más importante Bueno Más importante Me refiero Los tochos más importantes Me he tragado De nuevo Estoy tragándome Spiderman La serie desde el principio La serie Más morales De Spiderman 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 También estoy tragándome Ultimate Spiderman También estoy tragándome Batman New 52 La corte de los búhos También me he tragado Todo Muy buena serie Muy buena serie De cómics La del corte De los búhos Luego algunos Así independientes He cogido Así como He leído Algunas cosas independientes Extermination También He estado leyendo Muy buen dibujo De Pepe Larraz Un dibujante español También estoy leyendo Batman Ahora La El Esto El Joker War Y todo esto La parte final De Batman ¿Vale? Que también está dibujado Por Jorge Jiménez Muy bueno También he leído Taxus Como he dicho antes Sky Dolls Bueno Un montón de cosas Aquí que estoy Estoy viendo Estoy leyendo Otra vez El Regreso del Caballero Oscuro He leído Un montón de cosas Es que En cómics He leído Muchas cosas dispersas O sea Me refiero Muchas cositas Ahí Y tengo muchas 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 cosas Que he dejado Medias Y también Muchos cómics Que estoy leyendo En inglés Pues eso Mientras hago Mientras leo cómics Que me gusta Pues lo hago en inglés Entonces Simplemente por Pues eso Por citar un poco Por encima Entonces ¿Cuánto llevamos? Madre mía Casi dos horas Madre mía Madre mía Bueno No me voy a enrollar más Ya está Ya está No me voy a enrollar más Así que En resumen Un año Completo Un año de mierda Pero bueno En cuanto a Juegos y tal Pues me lo he pasado bien En muchos aspectos Películas también Series también muy bien Pero bueno Esperemos que En cuanto a Nivel mental Y a nivel De deporte A nivel de La mano para esculpir Y esto Vaya mejor Y que 2021 Sea un mejor año Así que nada Sin enrollarme más Porque madre mía Si no Os voy a dormir Nos vemos En un siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós Y muchas gracias Por este 2021 Siguiendome por aquí ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Adiós Darle a like